Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya le llevan el título de acá abajo, hermanas, este es otro video unboxing Porque me llegó este álbum, es solamente un paquete, la verdad es que tenía muchas ganas de pedir este álbum El título ya saben de qué álbum se trata, el nuevo álbum de mis comadres de Twice La Ice of the Umic Ice, ¿cómo se llama el nuevo álbum de Twice? ¿Cómo se llama el nuevo álbum de Twice? Where is Ice with the Open? Así que el día de hoy, como en todos los unboxing, les voy a estar dividiendo la pantalla Para que ustedes también puedan ver un poco más de cerca lo que trae este álbum Me pedí una sola versión, lo pedí a través de Amazon, creo que me costó como 700, 800 pesos mexicanos más o menos El envío gratis y la versión que me mandaban era random, la que ellos quisieran No podía yo elegir una versión, me parece que salieron tres versiones, una negra, una azul y una roja Me gustaría que fuera la roja o la azul porque me llama mucho la atención esos colores como para ponerlo en el fondo Pero pues miren, que sea lo que Diosito quiera, hermanas, vamos a empezar ahora Hermanas, antes de comenzar con el video, quiero mandarles saludos especiales a los reporteros de Chisme Coreano Que en los live de Instagram me han enviado donativos para el canal Así que, pues prepárense para la lluvia de saludos Saludos para mi comadre Riviera Bayanei Para Clau Reynaldo Para Ascian Glow Beauty Para Viera.t-47 Para Kali-Minji Para Soy Jin Yan Para Jordali Allen Para Dariel G.Oficial Para Monica.Aguirre.Hernández Para Ciel Murrieta Para Adilene2550 Para Yanni González Para Romy Budi Para Monica Su Moon Para Rosy CM76 Para SZ939ZS Para Dama-287 Para Liz Verónica-28 Para Tres Angie B. Para Shantina Mariela Para Lunita VWGB Para Mimi-Orna Para Perla.Reina Para Jessy Padrey Para Areid-48 Para Jarid-15 Para Jose Lois Y para Freddy-Carpy Hermanas, gracias por apoyar a este canal Porque gracias a ustedes el chisme coreano está triunfando Ahora, estoy muy... No sé qué esperar, hermanos Porque es mi primer álbum de las Twice Además de que ustedes están haciendo que yo me vuelva cada vez más guayas No lo voy a ver hasta que yo lo saque, hermanos No sé qué trae Aquí nada más se ve un paquete No es gran cosa lo que trae No es como otros álbumes que he comprado Que se nota el sobre gordito Entonces no sé qué es lo que voy a traer acá Es el primer álbum que compro de la comadre Llego a Payet-3 Entonces vamos a ver qué color me tocó ¡Ay! Me tocó el gris ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Oigan! ¡Qué bonito está este álbum! Allá ustedes lo van a estar viendo Pero... ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Ay! Llegó un poquito... Bueno, X ¡Ay! Lo que tienen que saber Ahorita les cuento Yo de por sí me... Miren, o sea Me tocó el gris No sé ustedes si lo puedan ver ahí Pero está bien bonito Me encanta Porque es como un libro Está... ¡Ay! No, además no les he contado Acá atrás está este como... Donde se ponían anteriormente los discos ¿Ven? Un... No sé, como un mid-componente Como de que... Un reproductor de CDs Nunca he probado ninguno de los álbumes Que he comprado Nunca he probado el disco Entonces ahorita sí voy a probar el disco Porque sé que en este tipo de reproductores La música se escucha diferente De diferente calidad Ahorita vamos a hacer la prueba Y ya se ven guapísimas Es la fotografía que hemos estado viendo Eh... Con la que han estado promocionando Todo el álbum Pero trae detallitos Como en color plateado El Ace with Open También viene en plateado El nombre de las canciones Viene en plateado Estos detallitos Vienen en plateado Tres código de barras Viene un poquito Aboyado de las esquinas Pero es normal Porque pues viene desde Corea Hermanas Entonces Esto no me quejó mucho Ahora Se supone que este álbum Lo compré desde hace como... Veinte días Y me tenía que llegar luego Pero Amazon lo perdió Hermanas Lo mandaron a otra ciudad Entonces ya me contactaron A través de mi correo Como de que Ay este Hermana Tu pedido anda bien perdido Se fue a dar su vacación Entonces En cuanto ya Esté como en tu ciudad Te lo enviamos O si tú quieres cancelar tu envío Te lo cancelamos Y me daban como de que Una tarjeta de regalo Pero como la verdad es que No lo quería cancelar Porque si quería ir a alguien Pues me esperé hermanos Lo de menos Era esperarme otro ratito Ay que bonito está Oigan Ay se ve precioso Esto hermanas Precioso Ay que bonito está Que bonito Que bonito Aquí se puede ver mejor Como que estos detallitos En plateado Todo lo demás Es en O sea Toda la imagen Es en color mate También esto de acá Es en mate Esto viene encuadernado Y viene de calidad Se ve de calidad Hermanas Creí que esta foto Se desprendía Pero no Y lo primero que Ay que bonito Viene el disco Viene serigrafiado Y todo Miren Vienen así El disco Todavía no Es Momo Cállate la boca Es Momo Hermanas Wow El encuadernado Es de muy buena calidad No se cuartea El encuadernado La gran señora De Gechul Viene aquí Y dices tú Ay ya me lo puedo meter Luego Trae unos Stickers De Twice Que tú puedes pegar Donde quiera Y dice Ah son unos stickers De cada una De la Del nombre De cada una De las integrantes Luego Vienen Ay que bonito Vienen las letras De las canciones Miren Ay que hermoso Me encantó Hermanas Me encantó Este El packing De este álbum O sea viene muy Muy bien Que he pensado Vienen los créditos Y las canciones De Pero además Es una fotocard Grandísima Es un mini poster Que guapa Díganme quién es Este integrante Porque yo todavía No la reconozco Hermanas Y luego Ah ya nada más Trae Ay no trae Poster Ay aquí vienen Las fotocards Ok aquí están Las fotocards Vamos a ver Las fotocards Que me salieron Me salió Mina Me salió Negión Ice Wide Open Se trata del Segundo full álbum De Twice Que se reveló De manera oficial El día 26 de octubre Del año 2020 Siendo I Can't Stop Me El tema a promocionar Por las chicas Este álbum Fue lanzado Cuatro meses después Del lanzamiento De More and More El álbum completo Alcanzó su mejor posición En las listas surcoreanas Al posicionarse En el número 2 Del Gaon Durante su primer Semana de lanzamiento Mientras que En el Top Oricón De Japón Logró llegar Al número 5 Este álbum Fue lanzado En formato digital Y formato físico Su formato digital Se reveló En todas las plataformas De música disponibles Mientras que Su forma física Se lanzó En tres versiones Diferentes Story Style Y Retro Esta trilogía De versiones Incluía Además del álbum En CD Personalizado De cada una De las integrantes De 10 disponibles Un photobook Diferente para cada versión Una tarjeta conmemorativa Con un mensaje De 9 disponibles Una plantilla De stickers Un mini póster Con las letras De las canciones De 10 disponibles 5 photocards 5 photocards De 10 disponibles Y como regalo Solo para 90 álbumes Al azar Se incluirían 5 fotos Polaroid De 90 disponibles Y aquí viene Y aquí viene un sobrecito Viene este sobrecito Y aquí viene una photocard Especial Creo Ay me salió La sana Ay son unas palabritas De la sana Son unas Como un mensajito De la sana Viene O sea de que La foto grupal Ay que guapa Se ve Yo-hyun No rules Lies of Tonight Losing myself Can't stop me O sea Trae como Pedacitos de las letras De las canciones Viene la momo Ay que guapa Es la momo Con razón La hechula Está toda Tarada Con ella La sana Ay que guapa Las vistieron Yigio Off of control I can't stop me I can't stop me Mina Ay que guapa Es Ay ella es Mina No Me salió acá Es Mina Creo que si Si es Mina Mina es la cabeza Ay que guapa Está esta niña De-hyun Es que yo no me sé Todos los nombres De todas las integrantes Ay miren Es que Que belleza Que belleza Esto parece Un catálogo de moda Para comprar ropa Porque la ropa Que les pusieron Está bien bonita Ay saben que quiero Quiero otra versión Quiero otra versión Para ver que es lo que trae La suyo Fíjense que Suyu Es de mis integrantes Menos favoritos del grupo Algo se cayó aquí No 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 puedo yo con este Fotobug No puedo De lo divino que está Oigan Yo me voy a Lo hiciste muy bien El álbum es muy bueno Y el fotobug A ver El fotobug está pegado Si el fotobug está pegado Porque aquí en la mitad Se hace la división Aquí en la mitad Se hace la división Del fotobug Y se ve que está pegado Pero No se desprende Y luego vuelven a venir Las letras Entre el fotobug Vuelven a meter Las letras Entre cada foto Vienen nuevamente Las letras De las canciones Ay que Que fantasía Que fantasía Con este Fotobug Me encantó Muchísimo Me encantó Y al final Del fotobug Pues ya viene Todo el contenido De la producción Del staff Me encantó Me encantó muchísimo Creo que Jehoapay Nunca había yo comprado Un álbum de Jehoapay Y yo ya me he comprado De otras agencias Pero le mete mucha gana Es de muy buena calidad No trae tanta cosa Como traen Los álbumes De otras agencias Como por ejemplo Este no trae Un póster Normalmente Los lanzamientos De otras agencias Viene incluido un póster O traen como Más tarjetitas Más photocards Cositas ahí Como regalitos Para los fans Esto lo único Del regalito que trae Pues son los stickers Porque ya todo lo demás Pues son Lo que comúnmente Traen todos los álbumes Las photocards Una photocard grandota O un mini póster Que en este caso Es el de Mina El que me tocó Que es este Y trae acá Una photocard especial Con un mensaje De alguna de las integrantes A mi me tocó ¿De quién les dije? ¿De quién les dije que me tocó? Se me fue De sana Me tocó Eh Sana, sana Colita de rana Si no sana soy Ay ya chiste de señora Me faltó Una photocard grupal Me hubiera gustado Que me hubiera traído Una photocard grupal Pero las que me tocaron Me gustaron mucho Lo único es que Se tardó en llegarme Pero eso ya fue Como por culpa de la razón Porque sabrá Dios A dónde mandaron Mi álbum Al principio Ahora Vamos A lo que sigue Hermanas Vamos a probarlo Aquí en Este gran aparato Reproductor masculino Dices tú No, no es cierto A ver Ahí está Vamos a Voy a poner El gran CD Ahí está Ay Qué bárbara Cómo se escucha Hermanos Qué bárbara Qué bruta Hermana Esto se escucha Wow La calidad es totalmente diferente Se escucha El pum 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 ¿Sabes? Como Y eso me encanta Que se escuche Ese como Ese beat Que asemeja Al bombo De una batería Ese Me encanta Me encanta Hermana Que de mucho Que de mucho Porque además I Can't Stop Me Es mi canción favorita Del álbum Ay Qué bárbara Qué bruta Qué bárbara Qué bruta Con esto Hermanas Que de mucho El photobook Me encantaron las photocards Me encantó el empaque Me encantó La versión que me tocó Me encantó Cómo se escucha Ahí Me encantó El disco Que viene personalizado Que cada disco Viene de una De las integrantes Diferentes Entonces Esto también Es muy buena Estrategia Para la agencia Porque eso hace Que los fans Quieran comprar más Para ver El de qué Disco serigrafiado Les va a salir Quiero comprar Otra versión Lástima Lástima Que en esa página De Amazon No puedo elegir La versión que quiero Porque si pudiera elegir Me compro las otras dos Entonces voy a buscar Una página De De venta de álbumes Donde pueda yo elegir Los otros dos Las otras dos versiones Que me faltan Estoy muy chup Porque Porque no creí Que me fuera a gustar Tanto el álbum De Twice Desde que salió Ace With Open No creí que el álbum Me fuera a gustar Tanto En su lanzamiento Es decir No Ustedes saben Que me gusta Twice Pero no me gustan Todas sus canciones Solamente me gustan Algunos de los temas De promoción De las chicas Pero cuando salió Ace With Open Lo escuché Como de que No sé Como Luego de que salió Lo escuché Y me enamoré del álbum Porque Las canciones Son de buenísima calidad Es un sonido Muy retro Es lo que se está Escuchando La evolución musical De las chicas Es exageradamente Grande El estilo musical Que les puso Llego a Peyton Chuchemen Esta vez Es Pegajoso Quieres bailar Quieres sentir The Can't Stop Me Quieres decir Si Tómame The Can't Stop Me Se los he dicho Muchas veces En los videos En mis historias Este último álbum De Twice Me encantó Horriblemente Y no solamente Gracias a este álbum Me han gustado Otros álbumes De Twice Entonces Quiero comprar Otros lanzamientos De las Twice Si los compro Ahí les voy Haciendo los Unboxings Si ustedes quieren Que compre más Cosas de Twice Quiero comprar La Lightstick Es que ustedes Ya me volvieron Wams Quiero todo De las Twice Yo ahora Ay que bárbaras Y lo peor Es que somos pobres O sea Hambrientas Y pobres Ay no señora Llego a Peyton Señoras coreanas Mucha mercancía Lanzan ustedes Pero si quieren Que yo compre Otro álbum O creen Que hay algún Álbum de Twice O de algún otro grupo Que me va a volar La peluca Díganlo aquí abajo En los comentarios Y reproduzcan Los videos Denle like Compártalos Suscríbanse Porque de esa manera Me ayudan a que yo pueda Seguir juntando Pues mi dinerita Para poderme comprar Estos álbumes No esperaba yo mucho De O sea Del álbum físico Dije a lo mejor Va a traer una fotocard O sea Como nunca Como nunca habría yo Comprado un álbum De Llego a Peyton No tenía yo Altísimas expectativas Pero totalmente Me encantó Hermanos Obviamente Esto se va a ir Ahí Le voy a hacer Un espacio Y ya Conforme vaya Comprando más cosas De las Twice Le voy a hacer Un espacio Ahí en mi En mi mueble Ay que bárbara Que bruta Estoy muy emocionado Con este álbum De las Twice De verdad que si Y pues bueno chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Muchos de ustedes Que son seguidores de Twice Me pidieron que les grabara Yo este video Comadras Dos del unboxing Comprate el álbum Ahí está Espero que les guste Si ustedes son one Si ustedes son seguidores De Twice Please compartan este video Denle muchos likes Suscríbanse al canal Para que así pues yo pueda Seguir comprando mercancía De todos los grupos No solamente de Twice Sino de todos los grupos De los que hablamos en el canal Y pues empezar a hacer crecer Mi colección De álbum Ay que emoción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye